A propósito de este tema, el señor gobernador Luis Pérez propuso implementar un impuesto para que el deporte tenga sus propios recursos económicos. Como gobernador de Antioquia y como amigo del deporte, yo propuse que la ley introduzca una autorización para que las asambleas departamentales de Colombia creen un impuesto al licor, a todo lo que tenga licor, para apoyar el deporte. El deporte es lo que nos da salud y lo que nos puede llevar a prevenir el uso de droga y el uso de alcohol. Por eso, como el deporte no tiene ninguna renta propia, el deporte es un pordiosero, el deporte vive en bancarrota. El propuesto con el deporte es nacional, creo que es entre 300 y 400 mil millones de pesos, eso es una miseria para el deporte.